Amigos televidentes, estamos desde la cancha de entrenamiento del Tottenham Sport. No sé si lo mencioné así como debe ser, ¿verdad Wilson? Esta es una cancha espectacular, aquí entrena todos los días el equipo de Wilson Palacios. ¿Cómo está Wilson? Saludo de parte de Honduras, saludo de parte de los Intocables. Bueno, primeramente, gracias por venir a visitarme, un saludo a toda Honduras. Bueno, Wilson, está feita la cancha, ¿no? Un poco, un poco, más o menos. Es un espectáculo. Y miren ustedes, hay sol, ustedes ven, hay un sol radiante, extraordinario, pero hace un frío. ¿Cómo es el ambiente, Wilson? Sí, la verdad que ahorita aparentemente no hace frío, pero ahorita hace un frío increíble. No es como estar en la ceiba, no es como estar en el puerto. No es como estar en el puerto, en la ceiba, en tela. No, pero todo bien. Todo bien. Cuéntame, y lo conversábamos hace algún momento, ver a Wilson, verlo en sus equipos en los que ha estado, principalmente en las selecciones y en el Olimpia, y verlo como carrilero, como lateral, o como volante creativo, o como media punta, quizás en algún momento, ¿no? Pero verlo después en Inglaterra, y volante de contención, de esos que se le llama que raspan, de esos que muerden. Sí, no, la verdad que el fútbol acá es de eso, ¿no? Un fútbol muy fuerte, y la verdad que me ha adaptado, gracias a Dios, muy bien. La verdad que anteriormente ya había jugado de contención, estuve en la sub-17, también jugaba de contención con el profesor Pocli, y en Olimpia empecé de lateral derecho, ya después el profesor Pagón me puso de volante por derecha, y después pues Sondaún también me ponía de contención y de media punta. Pero aquí, a morder, como se llama en el poste. Sí, aquí estoy de contención, y tengo que hacer las cosas muy fuertes en mi trabajo. ¿Y cómo te sientes? No, la verdad que muy bien, gracias a Dios, muy bien, me siento cómodo, la verdad que el equipo me ha apoyado muy bien. Y yo quería hacerlo más adelante, pero ¿no te dolió meterle esa goleada al Weyheim? La verdad que sí, pero ahorita defiendo el Tottenham y tengo que defender mi equipo. Yo creo que es la goleada de hace muchos años, ¿no? Sí, yo creo que el Manchester contra el Leeds, creo que quedó 9 a 0, y después ahora el Tottenham, Weyheim. Cuéntame, ¿cómo es el ambiente aquí? Te levantas en la mañana, vienes a entrenar, ¿cómo son los entrenamientos? Porque generalmente dicen, lo vemos y se menciona, Wilson está en el Tottenham, pero ¿cuál es la rutina de trabajo? ¿Cómo es el trabajo aquí? Porque entiendo que es muy profesional. Sí, la verdad que nosotros empezamos el entrenamiento a las 11 de la mañana. Tenemos que estar en 10 y media, pero casi la mayoría de jugadores están una hora antes del entrenamiento. Me levanto, vivo a casi 20 minutos de acá, vivo muy cerca. Cuéntame, ¿se trabaja mucho espacio reducido, hay fútbol, o el técnico es más táctico? La verdad que es más táctico, ¿no? Más táctico y también se trabaja espacio reducido mucho. Siempre se trabaja espacio reducido, porque como ven, el fútbol de acá es rápido. Es muy agotador, ¿no? Físicamente, ¿cómo? Físicamente, la verdad que sí. Siempre entrenamos fuerte para estar en el partido muy bien. ¿Y comes mucho? La verdad que sí, pero extraño la baleada. Extraño la baleada. Vamos a traer un par de baleadas aquí con dublas, que sabía hacer la baleada. El entrenador, ¿cómo es? ¿Es muy enérgico en cuanto a su sistema o el jugador puede tener libertad, Wilson? Sí, el jugador puede tener libertad, pero siempre tiene que tener esa precaución, que siempre tienen que cuidar su puesto, tienen que cuidar su zona. La verdad que este fútbol es muy táctico, ¿no? De la selección de Inglaterra, ¿quiénes están aquí? Está... hay varios. Está Peter Crouch, está DeFoy, está Ginas, Hondestone, hay varios jugadores, ¿no? ¿Y qué tal si te toca enfrentarlos allá? Con todo, con todo, con todo. Sí. ¿Cuál es? Es decir, cuando estás, yo te veo, y pensando en lo que tenías en el Olimpia, es decir, que te ibas al frente generalmente, ¿no te dan ganitas a veces como decir, me quedo allá y estoy ahí al frente? No, la verdad que sí, la verdad que sí, el jugador siempre tiene esas ganas de irse al ataque o quedarse allá o no marcar, pero si me quedo allá, me saca, me cambio y hasta puedo perder mi puesto. ¿Cuál es la ilusión que tiene todavía, además de soñar con un campeonato, pero cuál es la ilusión central de Wilson al estar aquí en el fútbol inglés? Sí, la ilusión es de seguir, seguir progresando, seguir triunfando, la verdad que también como jugador siempre, un jugador siempre aspira más, sabemos que todos tengan un buen equipo, pero yo como jugador siempre pienso en positivo, siempre pienso en más, y esperamos que se den las cosas, nos vamos a seguir trabajando para que se den. ¿Do you speak English? Sí, libre al fin. ¿Cómo haces con el inglés, con el inglés? No, ahí más o menos, sí entiendo bastante, pero hablo poco, ¿no? Hablo poco, pero sí, sí me hago entender. Una pregunta, sí, ¿miras a alguno de los palacios acá, otro de los palacios? Puede ser, puede ser, aunque es difícil, ¿no? Porque tienen que tener en todos los partidos, X cantidad de partidos con la selección y yo pienso que no lo tienen. Sí. ¿Qué pensaste cuando miraste al tenis, a los jugadores de tus ex compañeros del Wigan, cuando iban saliendo ya con aquel costal de goles? Sí, la verdad que fue difícil para mí también, porque jugué en el Wigan y también tengo un sentimiento hacia el equipo, ¿no? Y también tengo amigos míos, casi hermanos, que juegan en el Wigan, pero lastimosamente tiene que ganar uno y ganamos nosotros 9 a 0, ¿no? Perdón, 9 a 1. 9 a 1. Estoy cerrando ya la entrevista, cuéntame, el concepto que se tiene aquí de Wilson cuando sales a las calles, estoy hablando como jugadora en este momento, pero luego vamos a continuar con otra parte, pero ¿qué te da cuando miras a la gente, cuando te hablas? Sí, la verdad que la gente, principalmente la gente, la afición del Tottenham son muy apasionados, apasionados por el equipo y cuando nos ven en la calle nos saludan siempre, siempre con ese respeto que hay acá en Inglaterra, sobre el aficionado al jugador. Y la verdad que me siento muy cómodo por eso y muy alegre porque valoran el trabajo. De los contrarios, de los jugadores, en contrario, ¿hay alguno que te haya insultado o algo? Porque en esa posición como que no los quieren mucho, ¿eh? Sí, sí, la verdad que es normal, la verdad que eso es normal, que siempre va a haber, va a haber que a uno le insulta o también uno insulta, pero eso es normal en el fútbol. Sí, en los volantes de contención les cae. Eso sí, porque tenemos que marcar muy fuerte y siempre hay problemas. Siempre les cae todo, ¿no? Sí. Qué lindo, es la primera vez que pusiste un pie ahí. La verdad que emocionante, la verdad que emocionante y la afición al 100% con su equipo. Ya me imagino, ya me imagino y terminar el partido. ¿Cuál es el partido que mejor o que más has disfrutado? El de Wigan, la verdad. La verdad, la verdad que el de Wigan. El de Wigan, la verdad que el de Wigan, lo siento por mis hermanos allá. Qué grosero, Wigan, qué grosero, increíble. Hendry y Maynor, miren esta entrevista. Bueno, Wilson, bien lindo, te felicito. A veces no entendemos, nosotros como periodistas a veces no entendemos los jugadores. A veces el público no entiende los jugadores, pero miren que requiere un enorme sacrificio. Se levantan temprano, la comida, están solos acá. Y no es fácil, pero se van adaptando. Y representa a nuestro país, porque cuando te pones la camisa del Tottenham y uno te mira, uno se siente orgulloso. Yo creo que todos los hondureños nos sentimos orgullosos. Y por eso yo creo que vale la pena felicitar a Wilson. Wilson, te agradezco mucho que nos hayas atendido acá. Vamos a continuar con la siguiente parte. Y que Dios te bendiga. Lo más importante, Dios. Dios bendiga a tu familia, a una familia muy bonita que tuve el placer de conocerla también allá en la ceiba. Platicar con ellos. Con tu sobrina, por cierto. Que es una modelo. Sí, la verdad que sí, es un poquito atrevida. Envíale un saludo a ellos. Saludes a mis sobrinas, que las quiero mucho, y a mi familia, y a mis amigos también, que siempre nos están apoyando. Y como estábamos hablando de fútbol, dime la verdad, ¿con quién ibas a Olímpia de Maratón? Pero sinceramente. Sinceramente iba con Olímpia. Sinceramente iba con Olímpia, pero lastimosamente perdimos. Maratón hizo un buen juego. Y Jerry, Jerry, anda con la hebra, la verdad. Llamarlo para insultarlo. Nos da el número de 16 que tiene Jerry para que lo llame. A Jerry, felicidad a los del Maratón. Definitivamente, muy bien.